¿Sabes quién es? Está metida en mi corazón como un recuerdo de amor De noche no duermo pensando en ti Por eso es que mi alma está sufriendo por ti Siempre te llevo en mis pensamientos y nunca te olvidaré Dejaste en mi alma una tristeza, te fuiste y no supe por qué No me olvidarás, me recordarás, ven a mis brazos a suspirar Vuelve, vuelve, vuelve a mí mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve, vuelve a mí Vuelve, vuelve a mí Solo me queda decir que este amor no volvió Recuerdo aquel día cuando ella se marchó Es difícil pensar que ella tiene otro amor El amor que me dio fue solo una ilusión Tú sabes que yo me muero por ti Te quise y te quiero mi amor Tú sabes que yo me muero por ti Te quise y te quiero mi amor Vuelve, vuelve, vuelve a mí mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mí 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 mujer Vuelve, vuelve, vuelve a mí